Pabellón de la República. El 12 de julio de 1937 se inauguró el pabellón español en la Exposición Internacional de París. En plena guerra civil, el edificio y su contenido eran un manifiesto de los valores a los que buscaba asociarse la República y un llamamiento a la solidaridad internacional con su causa. Esos valores se expresaban en la arquitectura funcionalista de estirpe corbuseriana de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa, que diseñaron una estructura de acero pintada en dos colores, casi sin particiones y construida con elementos prefabricados. En su interior, además del Guernica de Picasso, concurrían obras de Miró, Calder, Renau, Alberto Sánchez y José Gutiérrez Solana, así como muestras de artesanía popular. En 1992 se instaló una réplica en el barrio de Laval de Brón bajo la dirección de los arquitectos Spinet, Ubaj y Hernández León, que alberga hoy una biblioteca universitaria de historia contemporánea. Gracias. Gracias.